El gobernador de esta entidad llanera, José Vázquez, indicó que este centro médico cuenta con una sala de hospitalización, quirófano, consultorio y odontología. Hoy invertimos esta cantidad de recursos, 1.086.000 bolívares soberanos, 108.000 millones de bolívares fuertes de los anteriores, que es una gran inversión para que en los próximos meses nosotros venir a entregarle este centro de salud rehabilitado completamente y poner al servicio de nuestro pueblo en el área de salud. Seguimos nosotros con la inversión en salud. Nosotros como centro autosustentable, como lo dijo el ciudadano gobernador, estamos atendiendo también a las comunidades generales. El precio que nosotros podemos asumirle a las comunidades es un precio sumamente accesible, precio económico realmente, con una atención de calidad. Esta clínica va a dar de qué hablar porque va a ser una de las mejores clínicas en todo lo que es el estado huárico. Y esperemos que, bueno, arrancar pronto, lo más antes posible para así atender a nuestros usuarios que cada día constantemente se acercan a la institución preguntando por la clínica bolivariana, porque como ellos siempre aquí se atendía todo el que nos llegaba, esperemos en eso, esperemos en Dios y que arranquemos pronto. El gobernador de esta entidad, José Vázquez, también destacó que se continúan llevando a cabo los trabajos de rehabilitación del hospital del municipio Leonardo Infante, así como también de la unidad de diálisis de ese municipio. En cámara, Rafael Roja, desde el estado huárico, Wilson y la Raza Informativo Popular.